En diciembre de 1907, aquí en Iquique, ocurre lo inevitable. Los mineros del Salitre marchan en masa para exigir condiciones de vida y de trabajo más justas. Es la huelga general que tanto habían soñado. Así es. Trabajadores de todas las oficinas salitreras se unen en una sola gran huelga. Acompañados de sus familias, abandonan las oficinas, bajan de La Pampa y ocupan Iquique. Algunos acampan en la Plaza Manuel Montt, donde hoy está el mercado. Pero la mayoría se concentra en la antigua sede de la Escuela Domingo Santa María. ¿De cuántas personas estamos hablando? De 10 a 12 mil personas, entre hombres, mujeres y niños. Que exigen, obviamente, mejorar las condiciones laborales en una época en que ni siquiera existen leyes laborales. Exacto. En estos años los trabajadores no tienen, por ejemplo, una jornada laboral establecida. No hay derechos maternales para las mujeres ni días de descanso. Tampoco existe protección frente a los accidentes laborales ni regulación de los contratos de trabajo. Y ni hablar de vacaciones. No, una utopía. ¿Pero cuáles son las demandas de los mineros? Bueno, me imagino que terminar de una vez por todas con el famoso sistema de fichas y recibir un sueldo de verdad. Ni siquiera aspiran a tanto. Solo piden que las fichas con que se les paga también sean válidas en otras oficinas. Una demanda bastante razonable. También piden contar con balanzas fuera de las pulperías para evitar estafas. Pasan los días y los propietarios de las alitreras se quejan con el gobierno y le piden que intervenga. Mientras, el intendente se pone cada vez más nervioso. Los pompinos han invadido la ciudad. ¡Su atención, por favor! Por favor, como cónsul de Perú, debo proteger la vida de los ciudadanos peruanos. Por eso les transmito el mensaje que me ha dado el gobierno de Chile. Esta huelga se va a disolver por las buenas o por las malas. El gobierno envió un telegrama en que afirma que el orden público se debe hacer respetar a cualquier precio. Para eso, se envía un contingente a cargo de un experimentado restaurador del orden. Roberto Silva Renato. Al menos el 60% de todos estos trabajadores son peruanos. ¡No le tenemos miedo a la sangre! Uno de los líderes es un joven estadounidense, Josep Brick, a quien llaman el Ruso. ¡No le importa si uno es chileno o si uno es peruano o gringo como mi amigo el Ruso! ¡El proletariado no tiene nacionalidad! ¡Esta revolución es universal! Para Silva Renato, las cosas llegan a tal extremo que no admiten términos medios. ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Cuántas personas mueren ese día? En su informe inicial, Silva Renar habla de 140 muertos. Luego reconoce 195. ¿Y cuántos fueron realmente? Actualmente hay coincidencia que durante esa huelga mueren alrededor de 2.200 personas. Los obreros acampaban pacíficamente, querían condiciones laborales básicas, o sea, pedían lo mínimo. ¿Cómo justificaron la matanza? ¡Viva el movimiento de los trabajadores! ¡Viva el movimiento de los trabajadores! El Ejecutivo no ha podido hacer otra cosa para proteger el orden, las vidas y las propiedades de los habitantes de Quique, nacionales y extranjeros. Gracias. Una comisión parlamentaria investiga los sucesos de la matanza de Santa María de Quique y cita al ministro del Interior a declarar. Señor ministro, en medio minuto se dispararon más de 5.000 tiros sobre una masa de ciudadanos desarmados que estaban ejerciendo un derecho garantizado por la Constitución. El derecho de pedir aumento de sus sueldos y conseguir mejores condiciones de vida. Fue una huelga imprevista. Y como ya lo dije la última vez que vine, lamentablemente ese día el señor diputado estaba ausente. Paseaba por Buenos Aires. Como ya he dicho, la situación vivida en Iquique se debe, única y exclusivamente a la infiltración de conspiradores, principalmente argentinos. Tiene la palabra el honorable diputado señor Izquierdo. Señores, el país sabe perfectamente que los oficiales cumplieron con su deber. El más amargo, el más cruel de los deberes que corresponde a hombres de corazón y de honor. Pero por favor, ¿de qué estamos hablando? Señor ministro, usted como hombre de Estado debiera saber que el siglo XX es un siglo de fermentación social y que este tipo de situaciones se combate yendo al origen del mal, dictando leyes que rijan entre el capital y sus trabajadores. Sin garantizar el orden público y la vida de los habitantes, no hay gobierno, no hay autoridad, no hay sociedad, no hay progreso, no hay nada. ¡Es el caos! ¡Orden! Tenía la palabra el señor diputado, el señor Izquierdo. Bien, yo propongo que concluyamos de una vez por todas con todo esto y que en mi modesta opinión se está poniendo fiambre. Manuel, después de la matanza todo sigue igual. ¿Sacrificaron dos mil vidas en vano? No. Santa María es la última gran huelga antes que el Congreso empiece a aprobar leyes sociales muy importantes hasta el día de hoy. ¿Y qué pasó con Silva Renat? ¿Fue juzgado? Juzgado sí fue, pero no por un tribunal. Buenas noches. Buenas noches. ¡Por mis manos! Siete años después de la matanza, en 1914, Roberto Silva Renat es herido gravemente por el hermano de uno de los muertos en Santa María. Sobrevive, pero las secuelas lo obligan a retirarse del ejército. Gracias por ver el video.